Te extraño tanto Las veces buscando siempre este lugar Como es costumbre los copasmoso Espere un poco ya de llegar Sírvame un trago si alguien pregunta Puente de todo cuanto la ve Pero estoy solo con mi pasado Con los recuerdos junto al dolor Dulce guitarra, no me abandones Solo tus notas me dan valor Dulce guitarra, no me abandones Solo tus notas me dan valor Todo es un sueño que ya se esfuma Con la amargura de un despertar Pero esta noche queda grabada En lo profundo de mi cantar Te quise tanto, nadie lo entiende Que nunca nada podrá borrar Porque te llevo dentro de mi alma Una y mil veces te he de soñar Pero estoy solo con mi pasado Con los recuerdos junto al dolor Dulce guitarra, no me abandones Solo tus notas me dan valor Dulce guitarra, no me abandones Solo tus notas me dan valor Dulce guitarra, no me abandones